Hola, Lucía va a presentar el Paleolítico, y ahí la tenéis. Hola, soy Lucía, y os voy a explicar el paleolítico. Bueno, el paleolítico fue hace 5 millones de años, y eso ya hace bastante tiempo. Eran nómadas, nómadas significa que vivían, bueno, vivían no. Tres, se refugian en cuevas, o al equilibrio. Ellos no tenían casas, así que su comida era la piel de los animales. Bueno, la piel de los animales no. Ellos mataban los animales, los cazaban y se los comían. Allí podemos decir ya como que inventan el juego. Bueno, tampoco tanto, porque no tienen un horno ni tienen algo para comer. Bueno, su ropa está hecha de piel de los animales. Y ellos, en la cueva, en vez de ir al colegio como hoy en día, ellos hacían dibujos de las paredes con la sangre de los animales. Y pescaban con las manos. No tenían la pared exterior prima, pero no tan desarrollada como ahora. Y tallaban la piedra, que hacían como así, y así, para, que hacían, para hacer la cosa. Bueno, y eso es todo. Adiós.